shalom shalom brujim abahim mi nombre es alan bienvenidos a estas clases rápidas de aprende hebreo hoy vamos a ver algunas frases que nos van a servir para cuando decimos salir en israel a disfrutar de alguna comida afuera en los distintos establecimientos que nos ofrecen ese servicio o ese producto es decir no comiendo de forma doméstica en nuestra casa en la casa de un conocido sino en algún establecimiento comencemos y siempre que vamos a salir a comer siempre tenemos que empezar con esta expresión característica de que tengo hambre salimos porque tenemos la necesidad de comer así que vamos a expresarnos si somos alguien de género masculino diríamos a mí para él yo estoy hambriento yo tengo hambre o a mí yo estoy hambrienta eso es lo que cambia de un género a otro en que como generalmente en los adjetivos le haríamos por ahí las hay al final cuando pasa a ser femenino y si llegamos a un establecimiento y queremos ingresar podemos preguntar el charle y canes se puede ingresar el char viene a cumplir con un verbo conjugado porque después sigue de un infinitivo pero en realidad no es un verbo es la traducción se podría ingresar o el charla lleve se podría sentar se puede sentar en una posibilidad que en el charle canes que en el charla lleve sí claro que se puede ingresar claro se puede sentar o blog y el charle canes y ayer los lleve no se puede sentarnos se puede vamos a hacer cuenta que siempre nos van a decir que sí porque no queremos pensar en que vamos a comer y nos digan el índice ahora si queremos preguntarle a la otra persona con la que estamos si desea ir por ejemplo a un restaurante si es masculino le preguntamos a tarot se la leje le misada tú quieres ir a un restaurante y si es de género femenino a trots a la leje de misada tú quieres ir a un restaurante para act para tú en femenino y nos dirían que era ni rosa que era ni rosa o lo a ni lo rosa yo no quiero ir o a ni lo rosa siempre conjugando el verbo correspondiente con quien realiza la acción quien quiere o quien no quiere otra propuesta que podríamos decir es boni chef bebeit café boni chef bebeit café vamos a sentarnos en una cafetería boni chef es para decir sentémonos y beit café beit café en una cafetería en una tienda de café y si estamos en un bar en un restaurante en algún lugar donde nos sirven comida queremos poder ver las distintas opciones preguntamos el chable cabel está frit el chable cabel está frito puedo recibir un menú podría recibir un menú beba calla por supuesto el chable cabel está frito beba calla puedo recibir un menú por favor que en petas nos va a decir por supuesto aquí tienen su tab free a veces nos van a ofrecer quizás un tab free un menú en distintos idiomas porque si ven que nos pronunciamos bien el hebreo quizás tengan a un tab free de anglí para darnos una mano quizás tenga tab free en rosic en ruso lo mejor es que siempre siempre apuntemos alta fin en híbrida si acostumbramos practicamos adquirimos mucho vocabulario ya cuando terminamos de comer cuando ya estamos prontos a irnos el chable cabel es bon puedo recibir la cuenta el chable cabel es bon la cuenta de todo lo que he consumido el precio que yo debo pagar que a mí avileja podría decirnos el pensar el mozo y es a baja y es anajá hay descuento pueden decirnos lo en naranja no hay descuento o puede decirnos si hay en ajá va me suman que significa me suman en efectivo y quizás podemos ir en el mes humano si yo no tengo efectivo le voy a responder en el mes humano no tengo dinero en efectivo no puedo pagar de esa manera me cablín cartizá shray me cablín cartizá shray reciben tarjeta de crédito una y que en una y lo quizás sí quizás no quizás nos hagan un descuento o quizás no todas rabas muchas gracias por participar de esta clase de aprende hebreo donde vimos algunas frases para poder salir a disfrutar de una comida afuera pero que lo hayan podido disfrutar como lo disfrute yo y nos encontramos en la próxima clase leitraot